El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impulsa Mi Escritura, Mi Casa. Esta primera etapa de Mi Escritura, Mi Casa, se va a transformar en 30.000 escrituras. 30.000 escrituras. Y pretendemos este año hacer más del doble de las que se hicieron el año pasado. Cuando se habla de los bonistas, de los acreedores de la deuda externa, cuando se habla de las multinacionales, cuando se habla de los inversores extranjeros, siempre se dice que le exigen a la Argentina seguridad jurídica, que le exigen a la Argentina menos incertidumbre, que le exigen a la Argentina, que le respete el derecho de propiedad, el sacrosanto derecho de propiedad. Pero cómo el gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a poner primero y adelante los derechos de propiedad, cómo no va a poner primero y adelante la seguridad jurídica y cómo no va a poner adelante la certidumbre de los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos en la propiedad y en la seguridad jurídica, pero primero y antes que nada para los y las bonaerenses.